Bueno, pues desde el área de juventud queremos presentar una actividad que este año es la segunda edición, que es el certamen escolar de cortometrajes sobre violencia de género, contra la violencia de género. ¿Por qué seguimos realizando esta actividad y por qué entendemos que desde el área de juventud tenemos que realizar actividades relacionadas con la prevención de la violencia de género y con la promoción de la igualdad? Bueno, porque es un compromiso de este ayuntamiento. Este ayuntamiento tiene un plan de igualdad, un plan vigente en el que todas las áreas estamos comprometidas y, por supuesto, entendemos que cada área, en la medida de lo posible, tiene que contribuir al cumplimiento de ese plan y a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y más cuando nosotros, el área de juventud, nuestro público objetivo son los chicos y las chicas que, como desgraciadamente estamos viendo, cada vez los datos nos dicen que las víctimas de violencia de género son más jóvenes y, desgraciadamente, también vemos cómo las relaciones entre los chicos y las chicas a veces carecen de esa relación igualitaria y se siguen repitiendo y se siguen permaneciendo los estereotipos de género que hacen que la vida de chicos y chicas sea completamente desigual y tengan oportunidades diferentes. Por eso, desde el área de juventud entendemos que tenemos que contribuir, en la medida de lo posible, a solucionar esta situación. Bueno, pues como decía, el segundo certamen escolar de cortometrajes contra la violencia de género. Este año tendrá prevista la proyección el día 2 de diciembre. El plazo de inscripción es hasta el día 28 de noviembre. Hasta ahora, como ya está el plazo abierto, hemos recibido el interés de participar por parte de diversos centros de secundaria, porque además está dirigido a distintos cursos, todos ellos de secundaria, a partir del cuarto de ESO, primero de bachillerato, segundo de bachillerato y este año incorporamos como novedad los módulos de FP, de formación profesional, porque entendemos también que no solamente teníamos que dirigirnos a la formación de bachillerato, sino también a estos jóvenes que hacen módulos formativos. Y bueno, pues este año esperamos desde el área de juventud que el nivel de participación sea similar al del año pasado, que tuvimos unos datos muy positivos. Hubo muchos chicos y chicas, muchos institutos y centros educativos que participaron. Este año, como os comentaba, ya hemos recibido el interés en participar de muchos de ellos, pero queremos que sigan, que hasta el 28 de noviembre pueden seguir participando. Nosotros tenemos contacto directo con los centros y hacemos ese seguimiento para aquellos que están todavía decidiendo, pues insistir un poco para que participen, porque entendemos que es una actividad muy beneficiosa para la población joven. Y bueno, este certamen de escolar o educativo de cortometrajes contra la violencia de género no solamente consiste en que los jóvenes elaboren cortometrajes, sino que además de esa elaboración tienen una parte previa que es formativa y que va relacionada con dos materias. Una es formación en prevención de violencia de género, que como el año pasado contamos con la colaboración del centro de profesorado a través de la responsable de coeducación, que es Ana Quijada. Desde aquí queremos agradecerle muy, muy especialmente su colaboración y su implicación en la lucha contra la violencia de género y en su coordinación con nosotros para poder llevar a cabo esta actividad. Es decir, en los centros que han solicitado participar van a recibir cada uno de los cursos que participen, formación específica en violencia de género. Y la segunda materia es formación en materia audiovisual. Los cortometrajes del año pasado tenían cierto nivel. Gracias a la formación previa notamos cómo había gestos de evolución en esas proyecciones y entendemos que esa es la línea. Da formación para que luego los cortos tengan también ese nivel o esa calidad que también a ellos les gusta, les atrae y les resulta atractivo. Por eso, formación previa en prevención de violencia de género y en audiovisual. La formación en materia audiovisual la va a impartir Juanjo, de Menos en Más Producciones, que es también un colaborador del área de juventud y que, como lo tenemos aquí, ahora nos contará un poco en qué consiste esa formación, ese taller formativo relacionado con la materia audiovisual. Invitamos a los institutos, como decía, estamos haciendo el seguimiento, pero seguimos invitando a los institutos y a los jóvenes de Linares a que participen en esta actividad, que cuando les llegue a sus clases que se apunten, que se inscriban y que de alguna manera muestren su compromiso con la lucha contra la violencia de género y, además, empapen de esa formación para poder seguir fomentando una sociedad más igualitaria y libre de violencia. Y, bueno, como decía, como tenemos aquí a Juanjo, él nos va a contar un poco en qué consiste el taller de audiovisual. Como el año pasado se hizo, para que los cortometrajes que se presentaran tuvieran unos requisitos, bueno, unos niveles mínimos de calidad, la idea era, bueno, pues darle unas nociones básicas de realización, ¿no? Realización, edición, guión, montaje, para que los alumnos tuvieran en cuenta que no sea solo coger la cámara y ponerla, sino que sepan un poco cómo contar esa historia. Pero otra de las cosas que nosotros hacemos en formación, o particularmente que quería hacer yo en la formación de estos cortometrajes, no era solo técnica, es decir, quería que ellos entendieran que la historia que están contando no es banal, no es una historia sencilla que diga, bueno, voy a juntarme con un amigo y voy a contar una historia. O sea, lo que quería era que ellos tuvieran implicación emocional con este tema, que creo que es bastante importante, y que ellos mismos se dieran cuenta de lo que significa y de lo que implica. De hecho, muchas de las cosas que hacíamos hincapié es que ellos mismos se dieran cuenta de lo que había a su alrededor, que no hacía falta que se fueran a otro ámbito más, por ejemplo, de adultos, que contaran historias de adultos, que ellos se hicieran pasar como adultos, sino que ellos mismos vieran lo que había a su alrededor, que fueran conscientes de lo que había a su alrededor y que contaran eso, que no se complicaran intentando hacer otra cosa y que contaran lo que tienen más cercano. Es decir, no intentaba solo hacer una formación sencilla, audiovisual, de esto se pone así la cámara y se hace de esta forma, sino que intentaba hacerles entender o ver cómo cuando estás tratando un tema tan espinoso, tan importante, o por desgracia que está tan al día al día, cómo contarlo con sobriedad, que lo contaran de una forma que llegaran de verdad y que sobre todo se olvidaran de que era un concurso. A mí una de las cosas que me preocupaba mucho era que los alumnos simplemente vieran que era un concurso, que participaban y que a ver quién competía y quién ganaba. Lo importante era que contaran una historia, que esa historia llegara, que de verdad ellos mismos se dieran cuenta y que participando se dieran cuenta de que estaban haciendo algo a favor de este, contra la violencia de género. La verdad que el año pasado la experiencia fue muy positiva porque los alumnos se portaron realmente bien, estuvieron escuchando, se daban charlas aproximadamente de una hora de formación en la que se ponían ejemplos visuales y salí muy contentos y me alegra de que este año se vuelva a hacer otra edición porque creo que ediciones como esta nunca sobran. Es decir, es una cosa que pasa constantemente y hasta que deje de ser una lacra social, contra más se haga para que ya desde jóvenes la gente se dé cuenta de que controlar el móvil, insultar o controlar a la persona no es normal y que ellos mismos se den cuenta de que hay ciertas costumbres que no deberían de darse como normales, es lo mejor. Entonces, vamos a seguir luchando para que desde nuestra, por lo menos nuestra pequeña aportación, aportar contra esta lacra. Y bueno, ahora sí, lo que sí quería hacer un poco, punto y aparte también, es agradecer a Laura porque como creo que ya sabéis todos, nos abandona. Y sí me gustaría agradecer públicamente, tanto por el festival como por esto, como por toda su labor que ha estado haciendo a lo largo de estos años que ha estado con nosotros, que creo que Linares va a perder una de las mejores concejales que ha tenido. Es una pena que se nos vaya, pero bueno, allí estará en Madrid defendiendo el interés de todos nosotros. Y no quería eso, dejar de pasar la oportunidad de agradecerle la implicación que ha tenido, por lo menos siempre y siempre con nosotros, cada vez que le hemos ofrecido algún proyecto. Ha sido una persona que se ha interesado mucho, que ha dado opinión. Y bueno, quería agradecérselo y ya está. Gracias. 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 Gracias.